La actriz madrileña Amparo Ribéllez ha fallecido este jueves a los 88 años. Nacida en Madrid en 1925, pertenece a una amplia dinastía de actores. Nieta de José Ribéllez y Amparo Guillén es hija de Rafael Ribéllez y María Fernanda Ladrón de Guevara. Hermana de Carlos Larrañaga y tía de Caco Larrañaga, Amparo Larrañaga, Pedro Larrañaga y Luis Merlo. La figura de Amparo Ribéllez ha estado siempre vinculada a las artes escénicas españolas. Debutó en el teatro a los 13 años de edad y desde los 15 años ha protagonizado películas tan destacadas como La Malva Loca, Los ladrones, Somos gente honrada, El calvo, Alba de América, La leona de Castilla o Hay que deshacer la casa. Ha trabajado con distintos directores españoles de prestigio como Rafael Gil, López Rubio, García Sánchez o Juan Dorduña, pero también destaca su trabajo a las órdenes de Orson Welles en la versión española de Misten Arcadian y de Tulio Di Michelli en La herida luminosa. Amparo Ribéllez ha sido además una de las grandes damas del teatro español, ámbito en el que ha recibido los más importantes galardones, entre ellos el Premio Nacional de Teatro Pepisbert que se le concedió en 2001. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!